¿Cómo soldar seguros para pasar una cadena? Esto en un par de asadones. Materiales. Una moladora con su disco de corte de hierro y desbaste. Un combo. Un perro o grifa. Un pedazo de cadena. Protección auditiva. Visual. Guantes. Electrodos 6011. Un lápiz bicolor. Un pedazo de varilla corrugada de media. Un flexómetro. Un delantal de cuero. Y pinzas de presión. En este caso lo vamos a poner en este costado. Para que entre esta cadena. Si la cadena es un poco más gruesa, mucho mejor. Doblamos a 10 centímetros aproximadamente. Se recomienda tener un banco o mesa bien firme. Y la cadena ingresa fácilmente. A continuación hacemos los respectivos cortes. Señalando a la forma del asadón. Si utilizamos el delantal de cuero mejor. Ya que si no la ropa se quema. Primero cortamos este lado. Y no te olvides de activar la campana que aparece al lado inferior derecho del título del video. A continuación. A continuación lo hacemos para el asadón pequeño. También lo podemos hacer con estos diámetros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Después sacamos el óxido con una lima o una amoladora, esto para que la suelda coja mejor. Se recomienda utilizar esta mascarilla. Si igualamos las sueldas mejor. Lijamos todo el óxido posible. Lijamos todo el óxido posible. Podemos pasar una lima redonda en el interior. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!